qué tal saludos a todos los telespectadores del instagram del endan yo no sé si se están conectando ya porque no lo estoy viendo no lo estoy viendo directamente pero bueno estamos aquí desde la sede central del vmw cosmetic group en barcelona y a mi derecha tengo el responsable técnico internacional de lenda tornando esposito muy buenas tardes buenas tardes qué tal cómo estáis estamos aquí bueno ahora cuando llegue a las seis de la tarde saludaremos oficial oficialmente ahora vamos a vamos a ir hablando o que estamos hablando del calor que hace del verano y demás aquí en el hemisferio norte y en españa concretamente estamos en pleno verano y hoy es importante aunque vamos a hablar de coloración hay un producto muy importante de lenta en que es la cc cream que vale muy bien para el verano para llevar la bolsa de playa yo además lo aconsejo mucho no tan sólo porque sea un producto que ayuda a desentradar a condicionar y a dejar un cabello maravilloso también tiene unas propiedades porque tiene factor solar con protección nivel 15 y os lo voy a aconsejar para ponerla en el cabello cuando vayáis a la playa cuando vayáis a la piscina y os va a dar un efecto filmógeno protector para la radiación para todo lo que sería la sal marina para lo que sería incluso los químicos de las piscinas y es un producto genial ya no tan sólo por la capacidad de hidratación y el efecto que produce después a la hora del peinado sino también por el efecto filmógeno como hemos dicho protector que podéis utilizar para antes de ir a vuestro baño de este verano entonces pues es un producto muy 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 aconsejable sí porque además la sal del mar es muy perjudicial también para la hidratación del cabello ahora lo restricamos si va muy bien para la piel porque como sabéis cuando hay descamaciones o problemas epidérmicos es un poquito como exfoliante porque todo lo que es él no solamente tiene sal también ayuda y ayuda mucho a personas que tienen problemas de piel el agua marina pero no obstante el cabello por otra parte que tiene un ph dentro que no tiene un ph ácido con un agua marina pues normalmente se suele resecar se suele generar porosidad por la propia sal y estos productos pues siempre lo que hacen es compensar la salinidad y al mismo tiempo dar un beneficio al cabello extraordinario por lo tanto yo os lo voy a aconsejar tanto la línea moringa como la niña cc cream de cara al verano tanto moringa por ser un producto de hidratación como cc cream por ser un producto de protección que facilitará el peinado y como bien dice iván ahora es totalmente imprescindible con estos calores más cuando nos vayamos tanto en la playa en la piscina al menos en el hemisferio norte estamos en el hemisferio norte que estamos en verano este es el lenda en consejo no solamente es un consejo también yo creo que es un beneficio para todas aquellas y todos aquellos que lo quieran probar entonces pues bueno realmente es uno de nuestros productos estrella cuando llega al verano porque es un producto muy 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 de esta época ahora sí son las seis de la tarde en la españa peninsular y las islas baleares las cinco de la tarde en canarias y en portugal de buena mañana en américa latina y en eeuu con lo cual os damos los buenos días bienvenidos en cualquier caso bienvenidas al instagram de lendan cosmetics donde os vamos a ofrecer una formación como lo estamos haciendo de forma regular a mi derecha como habéis podido ver tengo al responsable técnico internacional de lendan cosmetics fernando expósito muy buenas de nuevo buenas tardes de nuevo ahora lo hacemos ya oficial y él está aquí porque vamos a hablar de un lanzamiento internacional de lendan todos conocéis la línea absoluto de tintes y ahora os vamos a presentar una una nueva una primicia de nuevos tonos absolute flames de lendan son unos tonos que sin duda van a ser la tendencia de estas próximas fechas entre sus características figuran fijaros total cobertura incluso en aquellos cabellos con un alto porcentaje de canas pigmentos de alta pureza todo ello para dar como resultado unos tonos profundos y uniformes de raíz a puntas matices equilibrados y naturales y unos colores radiantes de larguísima duración de duración tiene algo muy importante que es ácido y alburónico aparte de que es un factor anti envejecimiento del cabello aporta hidratación y además tiene el sistema con forestal que reduce picores y rojeces además no tiene ppd no tiene la sorcina y no tienen parabenos dejaros la cantidad de beneficios que tiene esta coloración que acabamos de sacar a reventa bueno ya les voy a explicar más cosas de todo por supuesto por supuesto está está muy bien porque son cuatro colores que hemos lanzado en una mini carta como veis aquí en esta cartela y estos cuatro colores pues representan no solamente la ampliación de cuatro tonos dentro de la línea absolut sino que también puedes representar un poquito los colores de moda los colores que queremos dar para ilusionar aquello de al mal tiempo buena cara pues después de todo lo que hemos pasado pues hemos pensado en colores de intensidad que que animen que den alegría a nuestros matices a nuestras caras y que en cierta manera pues sean colores que tienen una buena solución para todos y bueno los vamos a mostrar pero en el momento que sepáis que tenemos dos tipos de violeta uno más oscuro y uno más claro un rojizo y un naranja que esto básicamente es lo que lo que viene pegando fuerte y lo que viene de moda hasta ahora linda no tenía este tipo de colaboración verdad no exactamente así que es verdad que teníamos dentro de la línea lenta sobre todo en actividad plan colores por ejemplo como el 659 r que eran violetas de mucha intensidad naranjas no eran tan intensos como éste porque los más los naranjas de linda son más tipo amarronados y sí que es verdad que nos hacía falta un naranja tipo como llamamos cobrizo inglés que sea mucho más natural mucho más de moda y luego en violetas por ejemplo estamos con unos matices totalmente nuevos unos colorantes que son una novedad en el mercado llevan el sistema cover que es un sistema que alarga la duración y lo hace resistente a la luz solar evidentemente pues viene con una novedad muy potente que ahora vamos a explicar bueno pues qué te parece te dejó aquí solas en peligro mirad como tienes mucho que hablar te voy a poner una silla para que puedas hablar con relajación y hables a todos nuestros seguidores y seguidoras de lenta de estos absolute flames sí que me gustaría antes de irme recordar algo el próximo lunes volveremos a tener un directo de lenta pero con una aplicación en directo ahora es la teoría que os va a explicar fernando y la semana que viene será miguel velasco desde andalucía donde nos hará una demostración de cómo funcionan en cabello estos absolute flames muchas gracias pues nada me vais a mí bueno pues nada os agradezco os agradezco que estéis ahí os voy a enseñar un poquito toda la historia y os voy a explicar todo lo que sería esta nueva coloración que acabamos de lanzar al mercado veréis nosotros tenemos una carta de color una carta que ha ido evolucionando llevamos más de más de 50 años desarrollando colores en lenda y dentro de la valoración de lenda pues hemos ido ampliando y nos hemos ido adaptando dependiendo de las modas o dependiendo de las circunstancias con nuevos estilos de colorantes con nuevas plantillas químicas y en todo este trayecto nuestro objetivo fundamental era aportar al cliente una coloración que fuese lo máximo tratante posible que al cabello le diera pues sobre todo protección hidratación y al mismo tiempo pues matices de alta cobertura con máxima duración este siempre ha sido nuestro objetivo nosotros actualmente en lenda tenemos más de 118 colores tenemos una una carta muy amplia a nivel de color y como veis estamos creciendo dentro de una línea que nació hace apenas tres años que era una línea vamos a llamar una línea orgánica dentro de lo que sería un nuevo concepto de color así que podemos decir de que tenemos activa plan como una línea genérica como una línea en una plantilla química clásica y el nuevo color absoluto como una coloración hecha una serie de aceites orgánicos y una serie de colorantes de característica orgánica sintética orgánica química que ahora os explicaré un poquito todo esto que sobre todo nos van a aportar naturalidad nos van a aportar tratamiento nos van a aportar respeto al cabello y al cabelludo y nos van a aportar una coloración en una fórmula actual una fórmula que se adapta a las necesidades del cliente de hoy que busca sobre todo coloraciones que les den las máximas prestaciones pero con la mínima agresión y con la máxima naturalidad dentro de su proceso químico en cierta manera ese es un poquito el concepto del absoluto y estamos creciendo en esa idea en esa plantilla química con nuevos colores el primer lanzamiento que acabamos de hacer es esta población de moda donde tenemos cuatro colores de radiante actualidad de radiante moda cuatro propuestas a nivel de cuatro colores que tengan sobre todo intensidad luminosidad y creatividad nosotros creemos yo como profesional disfruto cuando tengo un color donde yo puedo combinar donde yo puedo mezclar y donde puedo tener una pureza para conseguir el máximo nivel y la máxima intensidad de los matices entonces pues en cierta manera lo que hemos trabajado colores coherentes con bases que normalmente son las que más se consumen que suelen ser bases 5 y 7 y con reflejos equilibrados a esa base para que no sean excesivamente fantasía pero sí que tengan ese punto radiante ese punto de actualidad que hagan que sean expresivos yo siempre digo que un color es bueno cuando habla el color para mí el mejor trabajo es aquel que lleva una clienta mía y directamente alguien que no conoce de nada le pregunta oye qué color llevas dónde te lo ponen para mí eso es un color que habla un color que vende y yo creo que a la hora de hacer estos colores lo que es lo que hemos buscado ha sido eso lo que yo llamo el efecto guau el efecto que dice el peluquero oala entonces en cierta manera estos son cuatro efectos guau que vais a tener en vuestro salón por un lado tenemos un 59 el 59 está elaborado en una base de altura 5 puede tener connotaciones violín intenso berenjena sutil pequeñas notas de violeta equilibradas para controlar el rojizo pero que al mismo tiempo estaría dentro de lo que sería un violeta oscuro pero no negro no mora sino más un color tipo berenjena o ciruela entonces este color encaja muy bien porque tiene mucha intensidad es una base muy buena para yo poder hacer luego pues un tipo balayas en combinación este color de fondo con un falso crecimiento con alguna mecha combinada donde yo le puedo romper con el naranja porque sabéis que son contradictorios porque todos los reflejos que provienen del azul matan al naranja y cuando se combinan en reflejos pues normalmente originan más definición en los colores que son contradictorios cuando se utilizan mezclados entonces yo puedo utilizarlo dentro de lo que sería la armonía con el rojo o el efecto digamos de intensidad con el naranja en combinación de balayas es una base oscura una base que va a dar muy buena cobertura de canas es una base que va a igualar perfectamente es un tipo de matiz que va a eliminar reflejos amarillentos o anaranjados lo va a neutralizar lo va a dejar muy enriquecido el color no precisa base porque el color solo tapa 100% la cana no necesita base pero si quisiéramos mezclar con base porque tiene un crecimiento muy muy grande porque la clienta se ha dejado de teñir durante muchos meses se puede mezclar y siempre que no sea más del 50% de la mezcla de base no vamos a perder la propiedad de matiz siempre que mezclamos con matices si queremos que estos matices tengan intensidad vamos a procurar mezclar siempre un cuarto o medio tubo como máximo si mezcláis más de medio tubo del natural respecto al reflejo siempre va a predominar la pigmentación y va a disminuir el reflejo de intensidad que siempre va acompañado de la luz o de la claridad entonces esto lo tenéis que tener siempre en cuenta a la hora de mezclar vamos a mezclar un cuarto máximo medio tubo aunque sea un fondo excesivamente canoso son colores que tapan muy bien la cara otra de las cosas importantes a tener en cuenta con el violeta como sabéis el violeta por ley del color se neutraliza con el amarillo así como el amarillo neutraliza violeta si yo trabajo con un peróxido de un volumen alto estoy generando en el cabello un reflejo amarillento siempre que trabaje con violetas preferencia trabajar con oxidaciones de bajo volumen si yo no tengo canas nueve volúmenes si tengo canas 20 volúmenes 30 volúmenes no os lo voy a aconsejar nunca en dos violetas porque siempre mayor oxidación más amarillo si vosotros ponéis solamente oxígeno en la cabeza tenéis amarillo el cabello de resultado por la reacción de la oxigenada por la reacción oxidante que se desarrolla en el cabello por lo tanto más baja oxidación mejor y más control del reflejo en este caso violeta necesitará un peroxido más bajo todo lo contrario con el rojo y el naranja el rojo y el naranja el amarillo siempre le da luminosidad le favorece si yo quiero un rojo de intensidad lo tengo que trabajar con un peroxido de 30 de preferencia incluso con canas pensar de un rojo tiene el doble de carga de colorante que cualquier color normalmente son colores que van muy cargados entonces qué ocurre si yo pienso que poniendo 30 volúmenes no me va a tapar la cana estoy equivocado porque un rojo a 30 tapa perfectamente la cara e incluso se introduce mejor dentro del cabello porque el oxidante actúa de mordiente y hace que agarre mejor el color y que dure mucho más yo os lo aconsejo de hecho por ejemplo dentro de nuestras explicaciones técnicas y demás lo hemos puesto porque realmente hemos visto que funciona mejor tanto el rojo como el naranja a 30 volúmenes y los violetas a 20 volúmenes baja oxidación alta oxidación otro detalle que tenéis que tener en cuenta esto tiene una exclusiva o sea tiene un colorante que tenemos en exclusiva dentro del grupo vmv estamos trabajando con un colorante llamado red fish y el de fish es un colorante totalmente nuevo que actúa molecularmente en el interior del cabello haciendo que el colorante se transforme veréis os voy a explicar un poquito químicamente a ver si si no me enrollo mucho y soy capaz de explicar este tema químico que creo yo que es muy importante porque es lo que nos va a diferenciar de otros tipos de colores que hemos tenido hasta el momento y nos va a diferenciar incluso de otras marcas porque es una exclusiva que lanzamos en el grupo veréis gracias a este nuevo componente colorante conseguimos que los rojos y que los violetas sean muy 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 duraderos pero lo más importante no es eso porque todos seguro que tenéis en el salón un color que dura mucho en rojo en violeta lo más importante no solamente es la duración lo importante lo que acabamos de lanzar como novedad es que es el primer colorante que resistente al lavado que resistente al sol que resistente pues a la degradación que se produce pues por la secadora por las planchas y demás pero aparte de ser resistente a todo eso que indudablemente tiene que serlo porque como peluqueros es lo que exigimos hemos conseguido una cosa muy importante y es que sea muy poco resistente sea muy débil a la hora de retirarlo con el decolorante este es el primer color rojo que se va 100% solamente en 15 minutos con decolorante cuando normalmente tal como os he dicho todos los colores de todas las empresas en rojo suelen ser los colores más difíciles de retirar con el decolorante os voy a explicar cómo funciona el tema el sistema red fish lo que hace es penetrar dentro del cabello vale de la misma manera que lo haría con cualquier tinte gracias al amoníaco que utiliza que es el vehículo que facilita la penetración y gracias al oxidante que por un lado prepara aclarando el color natural del cabello lo que sería la base y por otro lado desarrollando el colorante la diferencia es que hasta la fecha todas las empresas trabajaban con los conocidos precursores los precursores son colorantes de alto peso molecular que se incorporan y se van acumulando habréis oído mil veces a mil profesionales y a muchos clientes decir me ha aplicado el rojo por primera vez y no me ha quedado perfecto pero seguro que cuando me lo aplique dos tres veces me queda exacto porque pues porque lógicamente la primera coloración es un porcentaje de pigmento donde no predomina el matiz cien por cien porque se encuentra dentro de un cabello vacío entonces como todos los colores que tenemos hasta la fecha que trabajan con coloraciones de alto peso molecular tienen que actuar por depósito de color cuando tú has tenido una dos tres veces pues cada vez te va quedando mejor que es lo que ocurre como punto negativo de estos colorantes que son de alto peso molecular y que son colorantes digamos de alta carga para entendernos lo que ocurre es que cuando yo me aburro y quiero quitármelo pues como el cabello está excesivamente cargado pues el decolorante tiene que trabajar el doble para eliminar entonces pues esto es un problema enorme yo me encuentro por un lado que para conseguir el rojo perfecto necesito una triple carga de pigmentación tres aplicaciones de color o una doble carga de aplicación y luego me encuentro me encuentro de que a la hora de retirarlo esa doble o triple carga de pigmentación pues lógicamente me hace una barrera que me dificulta la eliminación progresiva del color que está encerrado dentro del cabello bien el nuevo sistema que hemos lanzado nosotros tenemos una molécula que no es de alto peso molecular es de bajo peso molecular es de un tamaño menor que penetra dentro del cabello tiene capacidad de llegar al córtex al centro de lo que sería la capa central del cabello como sabéis el cabello tiene la cutícula que es la funda externa que serían las escamas que nosotros vemos en el microscopio como el tronco de una palmera y luego tenemos una capa intermedia que sería el córtex donde estarían las protofibrillas microfibrillas y todos los elementos proteínicos del cabello y luego tenemos la médula bien que la médula normalmente son células blandas que se que van digamos de manera alargada desde la raíz hasta la punta tenemos la reacción química como estos nuevos colorantes que son más pequeños como son más pequeños llegan al centro del cabello llegan a su médula y a su córtex qué es lo que ocurre como eso va acompañado de oxigenada y el oxígeno se libera por expansión lo que hace es que este sistema de colorante que pesa poco se pegue en el interior de la barrera del cabello de manera que toda la capa intermedia se tiñe y el núcleo queda oxigenada queda queda totalmente vacío eso significa que el colorante se queda como cuando la queratina se cauteriza con la plancha se queda pegado en la pared de dentro y eso hace que sea resistente al lavado y a la luz pero qué ocurre cuando yo pongo pero sulfato amónico o pongo dicho de otra manera pongo decolorante que sería el principio activo del decolorante esa barrera como no hay carga no hay peso molecular sino que lo que hay es una película sólida se rompe con facilidad y se expulsa entonces lo que estamos consiguiendo es una nueva dimensión en la coloración conseguimos colores de baja carga y de alta resistencia y esta es la gran virtud de nuestros colores rojos de radiante intensidad de extremada potencia que se retiran tan sólo en 15 30 minutos con un decolorante simple sin dejar residuo alguno en el cabello de manera que yo puedo pasar de un rojo a un violeta intenso o puedo pasar de un rojo a un rubio porque no y esta es la gran ventaja de estos colores pensar de que lo bonito para mí como peluquero no es tener el rojo más rojo sino tener el color que me permita mayor variedad de cara pues a la aplicación porque yo las clientes que normalmente me solicitan esto son las clientes atrevidas que hoy piden rojo y mañana piden violeta y pasado me están pidiendo un azul entonces cuál es mi problema como profesional mi problema es tener que retirarlo con un decolorante siempre tener la dificultad de tener que hacer una dos tres decoloraciones dinero coste para la clienta y en definitiva disminuye la calidad de cabello lógicamente pues porque a más de coloraciones aunque tengamos un producto como el plex forte es increíble pensar de que la dificultad siempre la va a tener el cabello cuando tiene colorantes tipo precursores o tipo molecularmente hablando de alto peso por lo tanto estamos hablando de la primera coloración que puede conseguir un rojo de intensidad tipo fantasía un naranja de intensidad y naturalidad como sería el rojo naranja de una cena para entendernos que sería pues como ese naranja tipo inglés que lleva ahora la gente que les encantan veréis estos días imagino que como la gran mayoría cuando hemos estado confinados pues nos hemos aficionado mucho al netflix no entonces pues yo las series del netflix me he fijado y hay cantidad de chicas cantidad de actrices que llevan ese naranja y esto dice algo porque cuando la gente que se mueve en el mundo del cine en el mundo del arte como sería el teatro llevan estos colores el cliente final lo pide porque ve que queda bien y quiere parecerse o quiere probar porque no entonces pues este color que ahora puede resultar así un poquito extraño pues es un color muy llevable yo uno de los países que saludo que sabéis que quiero muchísimo es méxico porque es el país donde más viajo aunque bueno también costa rica eeuu básicamente con tanto yo como mi compañero y sepa antoni estamos aquí en el grupo vmv viajando mucho y estamos relacionándonos sobre todo con el mercado con los clientes con los profesionales latinos yo sé que los naranjas a los latinos no os gustan mucho yo sé que quizás pensáis de que este es un color para europa pero allá vuestros clientes no acaban de encajar sé que el rojo sí y sé que el violeta también son colores que pueden encajar muy bien pero pensar que el naranja ya no tan sólo con el color el naranja mezclado con un base una puntita un cuartito naturaliza la base y le elimina ese color grisáceo que a veces tienen la base en según qué cabellos a veces a los naturales hay que darles calidez para mejorar el cubrimiento de canas y este naranja puede ser una base muy buena para eso entonces no lo veáis como el color que hay aquí verlo también como una herramienta de trabajo porque nosotros yo siempre digo de que tenemos una cama muy amplia de 118 colores pero en realidad lo que tenemos son 118 herramientas para poder combinar y tener una infinidad de resultados entonces hay que hacerlo así hay que verlo así veréis está mal que yo lo diga como profesional que me dedico pues a una empresa pero como peluquero yo siempre he sentido el color como que el color el mejor color del mundo es aquel que se adapta a mi manera de trabajar y el mejor color del mundo es aquel donde yo sé sacarle el máximo partido por el conocimiento y por mi labor diaria entonces yo siempre lo digo o sea no solamente hay que comprar un producto también hay que intentar conocerlo porque cuando lo conocéis el producto ya deja de ser el tinte de lengan es el tinte de antonio antonia alberto berta o lo que sea o sea pensar de que ese color se transforma en vuestro propio color y en vuestro propio sello profesional lo mejor es eso para que sea un buen color pues tiene que tener cositas una de las cositas es este nuevo colorante que estamos aplicando tanto al rojo como al naranja luego en el tema de violeta sí que es verdad que hemos incorporado un sistema que es un filmógeno que un filtro especial que se incluye dentro del tinte que evita pues que la radiación solar la radiación ultravioleta incluso la radiación azul la que generan los led y todo este tipo de luz que aunque no lo creáis regularmente degradan mucho los colores lo hemos incorporado se llama sistema cover y va incorporado dentro de los violetas y hace que el violeta sea mucho más resistente a la luz uno de los problemas que tienen todos los violetas es que normalmente el violeta es un matiz muy bonito que gusta mucho a la gente pero con el sol se vuelven marrones este mar este violeta esto nos va a pasar este violeta resistente hemos pasado un control de lavadas hemos pasado todo el verano pasado vale que hemos podido ver en diferentes países en cierta manera como como dicen los dominicanos lo hemos tropicalizado lo hemos estado probando también en países del trópico para que para poder saber si realmente funciona o no funciona en vuestros cabellos para nosotros es muy importante que funcione en españa que funcione en portugal que funcione en europa pero para nosotros es súper importante que funcione en toda en toda américa entonces pues se ha probado en países en países tropicales de clima tropical y podemos decir que son resistentes al sol son resistentes a la temperatura son resistentes a la radiación y sobre todo los violetas que nos dan muchos problemas ahora que hemos conseguido solucionar estos nuevos colorantes se pueden adaptar perfectamente al tinte activa plan ya que como trabaja con el mismo sistema y el mismo oxidante se pueden combinar y se pueden mezclar de manera que si yo tengo un color que me encanta de activa pero tengo el problema de que con una señora determinada por su porosidad por su característica de cabello no me acaba de funcionar bien pues tengo la gran ventaja de que este color mezclado con el activa consigue que el activa sea mejor veréis yo voy a poner un ejemplo de estos que pongo yo que no tiene nada que ver pero me vais a entender perfectamente esto es como cuando tienes zumo de bote y zumo natural cuando tú el zumo natural que es bueno lo mezclas con el de bote haces que el natural se oxide menos sea se conserve mejor pero sea mucho más rico el zumo de bote lo bueno del zumo de bote es que se conserva por más tiempo lo malo del zumo natural es que cuando pasan unas horas que tú las exprimido pues evidentemente que ocurre pues se ha oxidado se ha separado lo natural no siempre es lo mejor es lo mejor en sabor pero en su contra no en su conservación a veces yo mezclo zumo de bote con zumo natural y lo que tengo pues es un mejor zumo de bote con la peculiaridad de que dura mucho más pues esto es lo mismo yo lo que lo que vengo a referirme es de que si yo tengo un problema con una clienta porque no suele ser un problema genérico pero sí que a veces sí que es verdad que la activa plan en ciertos colores en ciertos matices sobre todo de mucha intensidad puede ocasionar problemas de que a lo mejor se vaya mucho más rápido con la lavada y demás a mí muchas veces me han llamado y me han dicho oye mira fernando me encanta el violeta de activa plan o me encanta el violeta incluso del soy unic el up 9 pero encuentro que se va súper rápido con la lavada porque no todo el mundo pero tengo un par de señoras que se les va súper rápido que pueda hacer ahora tenéis la solución con este tinte ya os decía de que no solamente estamos estamos aportando una línea como moda sino que estamos aportando una línea con una tecnología que mejora incluso el tinte que tenemos anterior entonces puedes tener el resultado de la activa plan que aquí te gusta con el beneficio de la duración de este sistema nuevo de colorante de manera que estos colores se pueden combinar tanto con activa plan como con soy unic y esto pues es una cosa totalmente nueva que os va a encantar tenemos dos proyectos importantes la primera el primer proyecto es el proyecto moda que hemos sacado ahora de cara pues a toda la colección de de primavera verano vale y luego tenemos otoño invierno con una colección de unos colores que bueno os lo voy a decir en primicia serán unos marrones fríos increíbles que completarán toda la línea de moda de los activa plan absolute entonces en cierta manera pues lo que hemos lanzado ahora es todo esto y esta tecnología es increíble en el tema de los violetas más intensos por ejemplo el 79 viene a formar parte de un color con un toque mucho más vamos a decir intenso el violeta es mucho más puro si la base está es clara si se ha decolorado previamente pues funciona muy bien porque incluso se vuelve fantasía porque claro como sabéis en fondos claros los violetas o los rojos normalmente adquieren un matiz mucho más fantasía entonces yo por ejemplo estoy haciendo una técnica vale que hemos hecho una colección una colección que se llama flame que presentaremos cuando yo pase todo el confinamiento y demás y hay una técnica que hemos trabajado en degradación donde aplicamos este color de raíz a puntas que sería el 59 luego le hacemos un barrido seguidamente a 40 volúmenes con decolorante de manera que el barrido apeine que esto lo hemos estado haciendo durante muchos años y luego cuando ya tenemos todo el barrido hecho cuando lavamos preparamos el 79 con 30 volúmenes y matizamos con el 79 entonces se consigue pues un efecto de degradación esto se llama técnica tornasolada porque lo que haces es un efecto de tornasol y si le quieres dar ya un toque fantasía y sacas una mecha de colorada por ejemplo en un frontal haciendo pues una técnica que los 90 se llevaba mucho que eran mechas de contraste y que ahora viene pegando súper fuerte una mecha de colorada y luego se matiza con el rojo fijaros como integraría el violeta oscuro con el violeta fantasía y el rojo de intensidad hace el efecto perfecto entonces pues esto es una técnica que se está haciendo mucho veréis que en toda la colección pues bueno hay una serie de imágenes donde tenemos unas chicas con los colores se han estado trabajando dentro de esta de esta nueva colección que lanzamos también os explicamos cómo están hechos estos colores como si fuera una ficha técnica para que lo tengáis todo y profesionalmente les saquéis el máximo partido el rojo es súper bonito esto estaría dentro de la colección de vamos a decir de de moda a nivel a nivel de ropa y a nivel de todo que sería pues el rojo samba entonces un rojo samba viene a ser la evolución del rojo coral que era como más rosa dentro de lo que sería un rojo más amarronado donde no destaca el amarillo no destaca el naranja no destaca el azul no destaca el violeta súper neutro súper natural es un rojo que nos va a defraudar porque es súper llevable no es para nada fantasía y es un rojo que os va a encantar y luego este naranja yo para mí en lo personal me recuerda mucho bueno de hecho la chica que tenemos en la cartela está hecha con este naranja ella tenía pues unos restos de baño de color de una altura 8 363 más o menos y luego se le puso directamente con oxidante de 30 volúmenes tal cual y es un naranja que es súper natural no tira para nada amarillo no quedaba no queda naranja mandarina queda un naranja súper equilibrado naranja tipo tipo naranja inglés o cobrizo inglés y es súper llevable esto en pieles blancas encaja muy bien incluso en pieles morenas porque no y con combinaciones por ejemplo de poner un cabello rubio con unas mechas naranjas de este estilo es una pasada lo bonito que queda unas puntas vivas en un tipo balayás con cuatro matices naranjas combinados con cuatro matizos rojos y unas raíces oscuras al 5 9 o con un negro mezclado con el 5 9 para hacerlo mucho más mora y darle cuatro matices en puntas vivas de gradas con rojo y naranja todo esto es increíble como veis disfruto porque es que me encanta y cuando trabajamos con colores con buena base profesionalmente le podemos sacar muchísimo partido no tan solo es el color es la capacidad de moda la capacidad de creatividad que te puede dar una coloración como esta es increíble mi compañera me está indicando que tenéis preguntas así que no sé voy a contestar vuestras preguntas porque si no me enredo me enredo yo aquí hablando y me quedo yo solo tenemos una pregunta nos pregunta el nivel 45 s que cuál sería la fórmula para cubrir canas 45 s no es el nombre es el nombre del usuario un usuario cuál sería la fórmula para cubrir canas bien la fórmula normalmente el color de por si está para canas bien lo que pasa que sí que es verdad sobre todo el 79 que es un poquito porque es más violeta o el 744 que es naranja más intenso en este caso se tendría que mezclar con color natural mira yo te voy a aconsejar por ejemplo como el 59 tratas solo perfectamente en vez de mezclarlo con un con un 7 que lo que haría sería lógicamente una base por ser más fría disminuir el reflejo y te mataría parte del rojo de este violeta y te daría como más amarronado te voy a aconsejar que lo mezcles con el 59 entonces si lo mezclas con 59 mezcla de un cuarto de 59 con tres cuartos del 79 lo vas a tener el 79 perfecto en altas con en altos porcentajes de canas y si es el 744 sabéis que en la cara normalmente un 44 se puede ir a una degradación de 43 entonces qué es lo que necesita un puntito de rojo entonces lo que te voy a aconsejar es que le pongas que te digo yo como siempre se ha dicho como tres centímetros de rojo con un tubo de tinte entonces es lo que te voy a aconsejar tres centímetros del 755 con el tubo del 744 como sabéis la línea siempre se mezcla al uno más uno en este caso son 60 con 60 gramos y se deja de 30 a 45 minutos de tiempo de exposición 45 minutos si tenéis mucha cara 30 minutos si no tenéis canas y este sería un poquito la fórmula que yo te voy a aconsejar tenemos otra pregunta arturo ruiz nos pregunta si el color naranja a qué altura viene viene a una altura 7 a una altura 7 pero 7 y medio más que nada para que el matiz se vea se vea bien porque si fuera una altura 7 real sería casi un naranja amarronado entonces normalmente los naranjas más potentes suelen estar entre 7 y 8 hemos conseguido no estar en ese punto 8 que sería un naranja casi fantasía pero sí estar en ese punto intermedio entre el 7 y el 8 que lo hace mucho más controlable y hace que el matiz sea mucho más natural entonces la verdad es que queda ahí sí pues bien voy a seguir explicando sobre todo el tema de formulación como sabéis sí como sabéis en el tema de formulación trabajamos el ácido hialurónico el ácido hialurónico lo que hace es endurecer toda la estructura celular y evitar lo que sería la deshidratación del cabello por lo tanto cuando un tinte tiene ácido hialurónico tiene un efecto redensificante es como si le estuviéramos mezclando el plex dentro de la fórmula ya que el plex fuerte tiene ácido maleco que lo que hace es endurecer la estructura celular y el ácido maleco tiene una fórmula químicamente hablando muy ácida y también exactamente hace lo mismo entonces nosotros gracias al ácido hialurónico desarrollamos un efecto plex en el cabello que tú quieres tener un efecto mucho más tratante a nivel plex contáis con el plex fuerte que lo podéis utilizar de mezcla y lo podéis incluso intensificar en cuanto a protección pero no obstante el ácido hialurónico conjuntamente con el sistema sister scale aporta un efecto vamos a decir de calma antipicores y de máximo tratamiento al cabello y al cuero cabelludo entonces son los sistemas que están incorporados los nuevos colorantes que no van a pasar desapercibidos que salen como una novedad súper potente serían otro de los componentes importantes que es el sistema red fits que viene a ser el sistema de nuevo colorante de pequeña cantidad que estamos hablando de pequeño tamaño que se expande a través de la oxidación y molecularmente se queda enganchado como la que tiene en todas las paredes internas del cabello y luego pues tenemos lo que sería nuestro sistema cero por ciento que es cero por ciento resorcina cero por ciento parabenos contiene para sustituir al ppd que sería la parafelen y amina contiene un componente que se llama toruduel y en la mina que viene a ser un componente vamos a decir orgánico extraído de combinación de aceites y plantas y minerales que aportan al cabello una dimensión totalmente distinta entonces pues bueno en cierta manera estamos hablando de un nuevo concepto dentro de la colaboración dentro de lo que sería nuestro nuestro tinte estamos trabajando con nuestra oxigenada vale entonces nuestra oxigenada tiene tenemos cinco volúmenes para lo que sería una matización ya que estos colores tienen tanta intensidad que lo podemos utilizar como matización cuando trabe cuando trabajemos a nivel de matización con cinco volúmenes lo que vamos a conseguir es el desarrollo del color del matiz en el fondo aclarado sin alterar el crecimiento natural del cabello muchas veces queremos mantener la raíz natural para tener un falso crecimiento pero desarrollar un matiz en los restos de mechas que tenemos acordaros cinco volúmenes cantidad uno más dos dos partes de peróxido por una de tinte siempre que queramos matizar cuando queramos pigmentar entonces vamos a utilizar nueve volúmenes nueve volúmenes es un oxidante que permite el desarrollo del color la fijación del color pero no aclara por lo tanto es para oscurecer nueve volúmenes para pigmentar proporción de mezcla si lo que pretendo es pigmentar es uno más uno la diferencia por ejemplo con cinco volúmenes es que en una matización el tiempo exposición es de 5 a 15 minutos mientras que en el tema de pigmentar sería el tiempo de una pintura entre 30 y 45 minutos para el movimiento de canes 20 volúmenes o para trabajar colores fríos tipo violeta 20 volúmenes cantidad uno más uno porque hablamos del absurdo tiempo de exposición de 30 a 45 minutos para cabellos no canosos o colores de máxima intensidad por ejemplo rojos y naranjas 30 volúmenes uno más uno tiempo de exposición de 30 a 45 minutos 40 volúmenes no se va a utilizar nada más que en colores ultra blanco colores de máxima aclaración no os lo voy a aconsejar nunca 40 volúmenes con reflejos de pigmentación solamente con reflejos de oxidación en este caso 40 volúmenes no se van a utilizar por lo tanto vamos a manejar 5 9 20 y 30 exclusivamente ese es mi consejo mi otro consejo es que no tengáis miedo que probéis que investigueis que las mezclas las hagáis en el cabello no en el bol es algo que siempre hemos dicho todos los técnicos en esta casa y es algo que realmente funciona qué quiere decir eso pues quiere decir que una mezcla en el cabello significan vitón los tricolores 4 4 comía del cabello efectos de luz efectos de moda trabajos que la clienta no se va a hacer jamás en casa trabajos que nos van a dar un caché por encima de lo que la clienta se puede hacer en casa porque son trabajos exclusivamente nuestros trabajos profesionales en la nuestro compromiso es desarrollar productos profesionales exclusivamente para profesionales como vosotros así que mi consejo es que intentéis trabajarlos que intentéis desarrollarlos y qué y que estos colores digan guau mañana y que se giren las clientas y que la gente de la calle le pregunten a vuestras clientas dónde te has hecho así que nada más bien nos quedan dos minutos para acabar pero antes nos hacen un par de preguntas nos preguntan cuándo llegarán estos nuevos tonos a méxico a méxico sé que estamos haciendo la tramitación sabéis que tiene que pasar el registro sanitario y sé que estamos haciendo la tramitación imagino que para el mes de septiembre octubre estarán allá seguramente vale y luego había otra pregunta arturo ruiz nos decía que como si con estos colores como podía conseguir un tono caramelo si mezclando los naranjas y azules como sería el tono caramelo lo puedes conseguir con el naranja y el marrón por ejemplo la línea 66 te puede ayudar mezclada con la línea 44 y te va a dar un color caramelo súper bonito yo he hecho lo trabajado bastante hay un color dentro de la línea que es el 63 que le pongo un puntito de rojo y me funciona muy bien en el 8 63 por ejemplo con el 744 te van a hacer el caramelo increíblemente maravilloso si lo mezclas a partes iguales 863 con 744 y tener un caramelo muy bonito pero básicamente va un poco por ahí también se lleva mucho los colores de lo viejo combinados en mechas con un puntito de naranja un puntito sea sobre el dorado también te hace ese efecto del oro viejo hablamos de puntitos hablamos de gramos de garbancitos de tinte y son cositas que pueden funcionar muy bien es que lo vayáis probando y vayáis sacando de partido ya veréis cómo es un color que nos va a defraudar lo mejor de todos son colores que quedan bien que duran y que se pueden retirar con facilidad así que nada os agradezco que hayáis estado ahí estaremos en contacto mi compañero miguel estará en andalucía haciendo un directo para que vosotros veáis los colores la semana que viene es un profesional como la copa de un pino somos muy amigos y sé que nos va a defraudar así que nada muchísimas gracias os espero pronto y ser buenos